Querida comunidad universitaria, bienvenidos a NotiWizTV. Estos son los hechos recientes más destacados de nuestro acontecer institucional. Hasta el próximo 18 de septiembre estarán abiertas las inscripciones de propuesta de Wiz Ingenio 2015, iniciativa que busca poner a prueba la capacidad de investigación, creatividad e ingenio de nuestros estudiantes. Regresa a Wiz Ingenio, una iniciativa promovida por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión que busca crear un espacio donde los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander exploren al máximo su creatividad e ingenio en diferentes retos de conocimiento. Todos los estudiantes Wiz, ojalá un gran número de estudiantes, participen en este programa donde lo que se busca es que ellos puedan desplegar o dar a conocer su creatividad, su conocimiento, su trabajo en grupo, que se motiven a trabajar en interfacultades alrededor de un objetivo o un reto que es el que se plantea por cada área estratégica de investigación y donde se busca que a través de unos recursos que da la Vicerrectoría los estudiantes puedan desarrollar esa idea ganadora. En esa sexta versión, los estudiantes de las diferentes escuelas y sedes de la UIS podrán participar en uno de los 10 retos que estarán alineados a las áreas estratégicas de investigación, energía, TIC, materiales, biotecnología, agroindustria y cultura y sociedad. Esto es uno de los pocos espacios que da la universidad donde se puedan poner a prueba creatividad, trabajo en grupo y recursos para hacer iniciaciones de investigación. Los ganadores de cada reto recibirán 10 millones de pesos para financiar la ejecución de su propuesta de solución al reto propuesto. Para obtener más información de esta gran convocatoria, los invitamos a consultar en la página web del concurso, donde encontrarán los requisitos para participar. Recuerda que tienes plazo hasta el 18 de septiembre para formular una propuesta y asumir el reto. La División de Recursos Humanos nos invita a abrirle la puerta a la ruta del valor institucional 2015, el respeto por la dignidad humana. Basados en la declaración por la ciudadanía universitaria, el subproceso de desarrollo humano organizacional promueve desde 2010 diferentes valores fundamentales para la convivencia social. Este año, a través de visitas pedagógicas a las unidades académicas administrativas, invitan a los miembros de la comunidad universitaria a apropiarse y vivenciar el valor institucional del respeto por la dignidad humana. Y buscamos que la gente haga un proyecto reflexivo. No venimos a enseñar los valores. Sabemos que cada una de las personas lo tiene, es parte de su formación. Queremos de alguna manera recordarlos, para darle un poco más de sentido a esa palabra de comunidad universitaria de la que todo el tiempo hablamos, pero que pocas veces o muchas veces por la cotidianidad, la carga laboral, podemos olvidar. Nuestra universidad fue escenario de los encuentros Ciudadanos por la Paz, iniciativa que da a conocer los avances, dificultades y perspectivas positivas de las conversaciones de paz que se adelantan entre el gobierno nacional y los grupos guerrilleros. Con el apoyo de las escuelas de Economía y Derecho y Ciencia Política, se desarrolló este encuentro en nuestra ciudad, liderado por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que busca promover la participación de ciudadanía frente a la negociación política del conflicto armado en Colombia. La vinculación de las universidades y en general de la academia, de todo el aparato escolar a la construcción de paz es fundamental. Estos son espacios abiertos, son pluralistas por naturaleza, son espacios donde se puede discutir tranquilamente las ideas sin el temor, muchas veces presente en otros espacios de la sociedad, sobre las reacciones violentas por las ideas que se expresan. En segundo lugar, las universidades investigan y lo que las universidades investigan y ayudan a conocer sobre la sociedad debe estar colocado al servicio de las transformaciones y de la democratización y el desarrollo de la sociedad. La UIS, más allá de su responsabilidad social con la región y el país, busca acercar a todos los actores sociales para que se logre promover desde la academia esfuerzos ciudadanos con miras a la construcción de paz y reconciliación. Nos vinculamos con la intención de hacer una pedagogía de la paz, de entender esto que acabo de decir de los valores de vivir en paz. Segundo, de entender el proceso. Expertos nacionales e internacionales presidieron el foro Clima y Sostenibilidad, evento organizado por nuestra universidad con el patrocinio del Área Metropolitana de Bucaramanga y el apoyo de la ANDI y la Secretaría de Salud y Ambiente de la ciudad. Este evento fue organizado conjuntamente por el Grupo de Investigación en Energía y Medio Ambiente de la Escuela de Ingeniería Mecánica y el Centro de Supercomputación y Cálculo Científico de nuestra universidad, convocando a ciudadanía, académicos y estudiantes para debatir sobre los efectos energéticos en el mundo y sus posibles soluciones. El programa de Ingeniería Mecánica es un programa que tiene muchos componentes de conocimiento. Uno de ellos es la energía y hoy en día todo lo que tiene que ver con el cambio climático y todas esas proyecciones que se comentan tienen que ver con el uso de la energía y cómo el uso excesivo de esa energía produce los cambios que se ven hoy en día en el ambiente. A través de varias ponencias, expertos invitados se dieron cita para dialogar sobre el impacto del hombre en el clima, las construcciones sostenibles, la predicción meteorológica en Colombia, así como los modelamientos energéticos en edificaciones y de la calidad del aire, entre otros. Nosotros trabajamos la parte energética desde el punto de vista térmico, allí las ciencias térmicas tienen que ver con todos estos temas de modelamiento de fluidos en los cuales nosotros estamos involucrados, entonces toda la parte del pilar térmico y fluido dinámico tiene que ver con estos aspectos que ellos nos han venido comentando de modelamiento del aire y de predicciones meteorológicas que van de la mano. Todos somos WIS, todos somos Noticias, recuerden seguir nuestras redes sociales y medios virtuales para tener más detalle de nuestro acontecer universitario. Hasta la próxima emisión de NotiWIS TV.